La Fiscalía reaccionó de inmediato. Apeló la decisión, pero además pidió que los jueces que decidieron dejar en libertad a 18 narcotraficantes sean suspendidos. Para la Fiscalía, los capturados son miembros de una organización relacionada con el cartel de Sinaloa. Y no solo eso, durante un año o tres meses identificaron que esta banda organizó el envío de 50 toneladas de droga. De esas 50 toneladas, 20 sirvieron como evidencia, pues se frustró los envíos y fueron incautadas. Pero dos de los tres jueces del Tribunal de Manta, Mari Quinteros y José Alarcón Bowen, votaron a favor de los detenidos y los dejaron en libertad. Este no es un operativo más. Es un operativo que se logró gracias a una asistencia internacional. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos trabajó en conjunto con la Unidad de Delitos Transnacionales de Ecuador. Se realizaron al menos tres asistencias internacionales y la investigación tomó el carácter de Organized Crime Drugs Forcement Tax Force, grupo de trabajo de lucha contra las drogas y el crimen organizado. Con lo que incluso se autorizó la asignación de recursos por parte de Estados Unidos, pues ese país delegó una docena de aviones y buques para varios operativos y controles. Y gracias a eso, durante la investigación se pudo incautar las 20 toneladas de droga. En Estados Unidos esta operación está judicializada y 14 de los 18 detenidos, que fueron dejados en libertad, tienen orden de prisión. Pero no es el primer suceso en esta investigación que deja responsables, pero fuera de nuestro país. Gracias a este seguimiento se detuvo a una embarcación con 300 kilos de droga en Galápagos. Los dueños de esta no fueron detenidos en Ecuador, pero gracias a otra asistencia internacional, fueron capturados en España. Sin embargo, hoy, tras 22 días de audiencia, 35 testimonios, incluyendo el del agente investigador del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y tres asistencias internacionales, los detenidos están en libertad. Gracias. 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 Gracias.